Pues buenas tardes a todos, ser bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña del rey de todas las islas y recordemos en el capítulo anterior tuvimos una infructuosa invasión al imperio izantino que oye, de haber salido bien, podría haber estado muy bien, ¿vale? porque habríamos pillado Calabria obviamente no ha sido así, no hemos conquistado Calabria y realmente el único rival grande que nos queda es precisamente el imperio izantino entonces a ver si se debilitan en algún momento o algo, tío, porque desde luego tenemos un problema grande, ¿no? porque si no le podemos vencer en fin, vamos a pedir rescates, intentar salvar un poquito la situación no quiero liberar a mis vasallos, tío, ni de coña, en plan, me pego un tiro nos podemos aliar con este hombre que ya estamos aliados, con este también, con este no vale, vamos a aliarnos con ese vale, la idea es pagar la deuda, eh... tengo que alzar tropas tengo que alzar tropas y asaltar a un unificado Irlanda, por cierto que tiene 700 hombres, así que vamos a proceder a asaltarle vamos a asaltar Irlanda, eh... pagar la deuda que tenemos, que es bastante grande y... y después vamos a intentar invadir algo por... por el Mediterráneo, ¿vale? pero... eh... a ver qué tal será la cosa parece que están como una rebelión interna no, realmente no no sé, es una guerra extraña mira, justo nos llaman una guerra no sé si esto me deshabilita de... de asaltantes estos en principio siguen siendo asaltantes vamos a ello veo muchas tropas por aquí, la verdad que no me tranquiliza mucho, pero bueno me pregunto si estos me van a atacar ¿me estoy asaltando? sí y estos no son asaltantes no sé, es que me habéis dicho que en algunos momentos se deshabilitan, tío cuando entras en una guerra o alguna historia estos sí que son asaltantes estos sí que lo son y estos también lo son que no sé si estos me van a atacar, eh pero bueno, vamos a intentar sacar el máximo dinero que podamos de Irlanda eh... los puedo fusionar intuyo que sí vale eh... más o menos ricos, lo cual está muy nice honestamente pero ves, estos no asaltan aquí igual es porque no tienen tropas suficientes ahora lo veremos ahí sí que están asaltando espero que no me ataquen unos pobres ducados que voy a cogerles ducados la moneda que sea que se utiliza en Crusher Kings y estos no sé por qué no lo son, eh pero bueno y ya digo, no quiero liberar vasallos, tío porque además vamos a palmar pronto vamos a palmar pronto tenemos 75 años hay que asumirlo este hombre ha vivido suficiente vas a ser el cabeza de la dinastía pronto igual pillamos lo de Sim Quartel y terminamos el... el árbol... rebelión... campesinos, vale deberíamos volver pronto a casa, eh intuyo que habremos pillado ya bastantes prisioneros vamos a saltar estos dos y nos volvemos para casa espero no estar siendo demasiado avaricioso con él espero no estar siendo demasiado avaricioso quizás sí, ¿no? pero bueno en principio tenemos espacio aquí vienen unos cuantos hombres vamos aquí ahora espero que no me ataquen parecía que habíamos heredado algo por ahí y a ver si con esto pagamos las deudas o lo dejamos cerca vale, en plan si hay que esperar un poquito para terminar de pagarlas no pasa nada esto es un rescate por el duque de Calabria probablemente sí que le demos sí que lo rescatemos al duque de Calabria en plan... sí, vamos a rescatarlo sí, lo rescato, tío porque el duque de Calabria es... joder, estaba muy bien tener al duque de Calabria en realidad pero digo... siendo que no le vamos a atacar en plan pronto a no ser que peten un poco a los bizantinos que sería lo ideal es que no sé hasta qué punto vamos contra el reloj en esta partida obviamente cada vez que se nos muere un personaje es una putada pero no sé hasta qué punto vamos contra el reloj, tío lo digo porque... ahora mismo hay que o estar más fuertes que los bizantinos o esperar a que peten, tío y ninguna de las opciones me ilusiona mucho la verdad porque es que tiene mogollón de territorios salvo Italia vale, perfecto hemos pagado las deudas voy a disolver los ejércitos ¿por qué no? tenemos cerca ejércitos hostiles o enemigos supongo que son estos vale, pues no sé hasta que nos dejen aquí nos dejan, aquí nos dejan vale y así regeneramos un poco las tropas que nos faltan ahora que ya tenemos dinero en plan los hombres de armas creo que no se regeneran si estás en deuda por ejemplo entonces es importante por cierto onagros tenemos powers tenemos onagros por fin let's go vale, molaría hacer más edificios no sé si hemos desbloqueado algo estamos a puntito de sacar los burs vale no es una putada demasiado grande ¿dónde se levantan? claro, es que tenemos tanto territorio no sé dónde coño están ¿dónde coño estáis, bro? 520 hombres pues a saber dónde están, chicos o sea a saber obviamente tenemos vecinos muy poderosos ah, mira, están aquí y de hecho les sale bien el asedio vamos a reclutar aquí a los locales si se los pueden partir de hecho esto está con el control bajo ¿esto es mío? uh, esto es mío vale, pues vamos a subirle el control lo estamos subiendo en un clan, vale vale, claro, es que teníamos el control en la mierda de distintos sitios vale, pues vamos a subir luego aquí en Ajacio aunque en Ajacio no va a ser tan buena esta provincia ni de coña pero bueno eh, están regenerados pero claro, estamos con tropas levantadas ¿no? vale, vamos para allá apacible y aquí quién se revela libertad deberíamos poder ganar estos tíos prefiero que se rebelen ahora que no cuando que no cuando gobierne el siguiente o sea, cuando se muera el rey ¿sabéis? porque con este tenemos más capacidad de gestionar una posible revuelta que no con el heredero que el heredero va a saber cómo es cómo empieza, ¿no? es un poco el tema vale, en 23 meses este está y aquí podemos hacer algo porque alguno no se une estaría bastante bien mmm le ofrecemos una concubina gana opinión de nosotros mira y se sigue queriendo revelar y un regalo 53 en principio ya no se revela, ¿no? o sí demasiado débil para enviar un ultimátum no y se ha muerto nuestro hijo, tío vale heredero jugable Hastin Anderson Anderson negociar liberación ¿ese es mi hijo? bueno, es nieto realmente, ¿no? igual tenía algún titulillo por ahí vale una de dos o asaltamos para conseguir más dinero y hacer edificios lo cual me convence bastante o tenemos simplemente paciencia que también es no es mala opción o sea, por ejemplo ahora podemos esperar a que Upland termine de subir el control Upland que no lo tenemos muy mejorado pero bueno el problema es ese que vamos a mochar pronto, tío aquí tienen 2300 hombres Spoleto el bizantino está en guerra con alguien debe ser una guerra interna es que tienen demasiadas tropas, tío en plan, si me meto en Sicilia vamos a palmar hay que esperar a que se muera la reina y ver que tal está la cosa entonces o intentar asesinarles o algo en plan nos hacemos un personaje nos hacemos un personaje que sea muy de intrigas y se le intentamos liar, ¿no? eso no ocurre aquí puedo mejorar algo señorialismo a ver, con los Burks en teoría deberíamos poder hacer algo edificios militares de alta edad media en plan estos los podríamos meter ¿no? entonces aquí ¿qué metemos? más número de caballeros mola, tío y menos mantenimiento en oro del ejército eso mola mucho 20% de la leva en una zona tan militar y siendo que esto lo vamos a mantener sí o sí creo que voy a meter el 20% de la leva, tío estoy bastante bastante seguro quiero decir ganar dinero estaría muy bien a nuestro señorialismo espérate igual no podemos ahora hay cosas muy buenas ¿no? es con Burks esto es con Burks en teoría ¿no? sí 20% de tamaño de la leva me parece brutal, tío o sea, ¿cuánta leva aporta esta provincia? 1000 1050 y obviamente si lo mejoráramos más esto que nos pide murallas almenadas vale pues ahora que vamos después yo iría murallas almenadas probablemente ¿no? señorialismo estaría muy bien también edificios económicos probablemente probablemente sea mejor señorialismo tío probablemente ¿no? no lo sé estoy dudando entre señorialismo 336 esto está el 10% y este está el 15% vamos a hacer las murallas almenadas porque salen antes y lo haremos el señorialismo si es que al final va a ir uno detrás de otro vale, un plan le quedan 5 meses haremos todos los edificios que podamos obviamente ¿no? o sea todo lo que podamos poner de nuestra parte para tener más tropas tener más dinero vamos a pillar a este pues está bien claro que aquí los hijos ya tendrán su edad ¿no? si les sale bien el tratamiento contra la leva contra la lepra perdón no contra la leva tanto hablar de la leva pero veis aquí podemos hacer edificios o igual a ahorrar dinero y pillar lo de arquitecto no, lo estamos haciendo en realidad ¿no? o sea con este hombre nos va a salir más barato que con el hijo o sea probablemente rentegastarse ahora el dinero pero también estaría bien acumular dinero de cara a la sucesión o sea vamos a acumular dinero yo creo y si nos vemos sobradillos lo cambiamos vale pero en principio bueno igual podemos dar algún rescate porque hemos hecho asaltos podríamos saltar más ¿no? y si vamos muy bien de pasta pues pues lo que os digo ¿no? vale vamos a levantar esto en ajacio no progreso otros modificadores de condado igual por la región y tal 20 años ok 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 pues estoy por ir a saltar lo que pasa es que estamos en guerra claro es un pequeño matiz a ver ¿cuánto queda para los burs? 8 meses vale vamos el edificio esto lo vamos a meter sí o sí vamos a acumular dinero pero ese edificio yo lo quiero meter aparte es súper barato tío en plan en en Holmwick todo lo que hagamos Holmwick que le podríamos poner un título de piratilla a esta a esta región en verdad vale aquí pillamos más efectividad de recaudar impuestos cosa que está bien hacer 23 de desarrollo ¿cuál es el límite cultural? entiendo que no tenemos lo de ¿dónde está tío? hay uno que es un poco sobre el límite de desarrollo aquí no, no es este 35 aquí la penalización es a 35 de desarrollo pero eso no lo tenemos esto es otra cosa vale es 20 o sea que aquí nos estamos pasando o sea no deberíamos subir más desarrollo realmente teóricamente no deberíamos subir más desarrollo vale pues nada vamos a esperar a que salgan los burs que están a punto y vamos a meter ya he dicho las murallas almenadas que esto nos va a dar edificios defensivos que también es la polla o sea que tengo 0 quejas al respecto vale 3 mesecitos mientras subimos el estos son suecos y asatrubes es que algunos están bien tío vale cásate y eso obviamente vamos a conquistar esta isla cerdeña pero lo de bizancio yo insisto hasta que estén débiles tiene que morirse esta señora o algo no sé veremos veremos pero desde luego es una realidad que tenemos esa complicación vale esto es ciudad también y aquí necesitamos señorialismo es que señorialismo está muy bien tío y murallas almenadas solo me va a dar lo de los castillos ¿no? a ver que lo de los castillos está brutal vale vamos a palmar en breves estamos muriendo ahora mismo a ver bastante ha vivido este hombre ¿no? bastante ha vivido a ver un poco como se queda la partida espero no perder demasiadas tropas ni territorios ni nada porque este hombre vamos a liberarlo ¿no? y está soltero y por poder de alianza no hay nadie ¿no? y tampoco tiene mucho prestigio ni piedad por ganancia de prestigio mira por esto sacan prestigio pues mira que saquen prestigio vale ahora tengo otro heredero jugable no me raya tío a veces los eventos estos y esto se da en 50 días a ver si nos da tiempo igual nos intentan asesinar o algo no sé me gustaría haber acumulado más dinero es que no deberíamos gastarlo en realidad aunque es clave tener aquí más hombres tío porque estos edificios como nos mejoraríamos torre del homenaje a esto en realidad podríamos hacerlo en cuanto metamos los burs esto en realidad lo podemos hacer creo y eso va a significar un montonazo de tropas ¿por qué no está saliendo esto? este rey ha sido el segundo más tocho que hemos tenido en realidad 80 añazos ha vivido ¿sabes? y fijaros la cantidad de alianzas que tenemos probablemente podríamos haber hecho algo mejor yo que sé haber atacado Sicilia quizá ¿se ha muerto mi hijo? o sea mi nieto podéis parar de asesinar al personal tío que locura que puta locura tío no paran de matarse entre ellos vale vamos a marcar lo de de heredero tío what the fuck visitar un burdel de cacería adoptar celibato en principio no quiere hacer nada de eso vale vamos a meter aquí entonces a ver el nivel de la fortaleza también sería la polla tener un edificio defensivo me parece brutal en general pero bueno entuyo que los vamos a mejorar el resto de edificios que tenemos y tenemos varios defensivos vamos a meter uno que sean puras tropas tío y ahora si con suerte podemos hacer alguna mejora más ahora que estamos ganando pasta tío ajacio no sube que loco bueno está subiendo el control realmente no sube tío vamos a poner vale hemos muerto vale dime que no estamos que no nos quedamos en una situación de mierda vale en principio creo que no está demasiado mal la cosa heredero a ver poder de alianza balance de prestigio con mi tía ¿por qué no estudiaré el personal? pues a saber tío lo que está claro es que hemos perdido territorios como el de Upland otra vez ante mi tío y vasallo no le puedo reclamar el título no le puedo reclamar el título bueno a ver ¿por qué no se odia el personal? que esto siempre está bien saberlo treinado corto y opinión sobre el predecesor mala opinión sobre el predecesor mala tío ok vale este sería muy bueno aquí pero no lo puedo poner aquí vale porque a los mejores bueno aquí voy a poner a este aquí pongo a este me gusta mucho aquí te pongo a ti eres la polla y aquí te pongo a ti que eres la polla también bueno y se quedan contentillos en principio vale joder me gustaría reclamar algún 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 algo tío en plan me da mucha rabia perder esto si asesino a este hombre lo heredo yo pues mira ya está ya está sin duda vamos vale y a nivel de estilo de vida diplomacia está bien vamos a poner augusto asuntos extranjeros probablemente el peor que podamos tener a ver en principio se nos revelan facción de la libertad solo la facción de la libertad está vale 18 meses porque no soy esta señora sin reformar y reinado corto sin reformar y reinado corto vale en general es porque están sin reformar y el reinado corto ok y no nos pagan mucho dinero a ver si asesinamos al chaval ese está bien pillamos unas tropas y aquí quien está mi tío y vasallo que no es de nuestra cultura es vidiano por algún motivo what the fuck vale estoy pensando si les puedo mandar una concubina o algo tío yo la tengo que tomar eso está claro pero espérate no la vamos a tomar aún a ver facción de la libertad este por ejemplo ¿no? ofrecemos concubina a esta señora por ejemplo ganad 20 de opinión de nosotros y un regalo quizá al que se dan porque es que aporte muchas tropas realmente perdemos un poco el tiempo ofrecer concubina a esta 38 y un regalo 85 de opinión vale y a este ofrecemos concubina y nos sigue odiando y este nos da un montonazo de opinión también vale creo que tenemos el bonus aquel de la de los de los regalos tío que nos dan un montonazo nos dan el doble de puntuación mira 123 esto ¿sabes? es que nos dan una barbaridad de puntos mira si con esto evitamos la rebelión aunque nos hayamos pulido toda la pasta tío está genial y mientras hacemos los depósitos de armas vamos a intentar asesinar a nuestro tío nieto o a teber sea eso recuperar un plan sería muy bien vale en teoría aquí debería poder hacer alguna mejora tío torre del homenaje a sus mejoras igual es por pasta eh burrs torre del homenaje o sea torre del homenaje es meter esto que son las murallas almenadas que no las estamos metiendo por cierto porque soy bobo este no es muy bueno en en esto pero bueno vamos a intentar estabilizar el primer reino se siguen queriendo rebelar por dios con esta opinión no se pueden rebelar ni de coña ya le he enviado un regalo le ofrezco otra concubina a este no se le he ofrecido ya no entiendo que se rebelen están a 100 de opinión tío no se pueden rebelar así tío no se pueden rebelar con 100 de opinión ni de coña o sea que sentido tiene eso no spoiler no lo tiene vale ya no se rebelan parece facciones alguien se ha pirado este está aquí con 100 tío y sus 4 tropas de mierda y está aquí en la facción de la rebelión me vamos a ofrecer una concubina perfecto vale si si lo intentamos asesinar no se si se ha rebelado que lo he matado yo vale vale pero tenemos esto tenemos esto o sea que ni tan mal vale tenemos unas 6500 tropas entiendo que le caemos mal al personal no se si nos han cazado no en principio no pues con que se nos vaya lo de reinado corto oye vamos ganando cositas hemos estabilizado el rino y estamos mucho mejor que en otras situaciones vale en cuanto tiempo tendríamos las murallas almenadas 47 tacos tío eso duele eso duele porque no se si estoy dispuesto a terminar yo de augusto ahora en plan creo que me interesan más otras cosas en plan casi nos interesa más meternos por erudición y tratar de sacar esto antes entre otras cosas porque yo creo la prioridad máxima sería eso ahora en plan ponernos más fuertes esto lo estamos recuperando aunque en realidad no se da igual yo sabría que invadir a esta gente pero vamos cuando tengamos algo más de prestigio y esas cosas vale entonces tú me gustaría convertirte entonces si te mando un regalo te suele opinión que flipas y te deberías convertir vale pues no ha querido convertirse con un 70 de opinión F máximo tío vale nos vamos a hacer asaltos y mejoramos las ciudades yo lo veo bien estamos en guerra vale pues a ver si acaba esa guerra que no sé por qué coño es aquí tenemos ganas por el sur si estamos casados con una señorita que desde luego no viene de Escocia vale menorca menorca es nuestro podemos meter más levas el tema es que como digo ahora mismo meter meter edificios o sea yo lo haría pero preferiría que me dieran algo de dinero ¿sabes? o como algo algo así garantizado el problema también es que tenemos como el territorio muy desconexo obviamente vale impuestos veis aquí algo de impuestos me gustaría o incluso podemos hacer aquí un ejército ducal en plan esto por ejemplo que nos va a dar más caballeros tener más caballeros siempre mola realmente hubiera molado ahí mucho tener un edificio defensivo pero aquí no tenemos muchas levas tampoco aquí esto nos da es que aquí molaría tener como un algo más económico ¿no? realmente lo que no sé es que podremos meter ah no tengo el ducado o sea que aquí no podemos meter nada realmente y el de baleares tampoco lo voy a tener claro bueno baleares realmente no tenemos acceso pero el ducado me molaría tenerlo ¿quién lo tiene? este es el duque de dublant si fíjate tiene un montón de tropas el perro le puedo encarcelar no sé no sería mucho ¿no? desea nuestro eardom que obviamente no se lo vamos a dar es que digo podríamos hacer estas mejoras ¿sabes? sí de hecho sí o sea es lo que más pasta nos da y intentar conseguir el ducado más tarde y meter aquí otra cosa pero desde luego estas mejoras meterlas de momento no o sea vale y creo que voy a cambiar de estilo de vida en plan vamos a pillar pillaremos algo aquí mira opinión de los vasallos ¿no? ¿o qué? los hijos reciben más puntos de habilidad hombre podemos pillar esto que reciban más puntos de habilidad y nos ponemos en y nos ponemos en nos ponemos en erudición ¿sabes? intentar sacar las murallas almenadas cuanto antes que esa es la prioridad máxima que tenemos ahora ya iremos a conquistar algo o hacer asaltos en cuanto termine la guerra para sacar dinero prestigio etc después en otra guerra bueno pues cuando se pueda tampoco nos vamos a a volver locos se puede bien pasa que tardan muchísimo en hacerse los edificios tío y por cierto queda como una invención de la era tribal que no tenemos que es la planificación urbana que esto le va a venir bien a las villas para tener cositas es que realmente como tenemos tan poco aún no puedo cambiar como en realidad tenemos tan pocas tropas tío o sea no me las aporta no entiendo muy bien pero pero claramente no nos dan nada es que esto sería la polla nada necesitamos la torre del homenaje 100% o sea eso lo tenemos que sacar como sea si tienen que ser 47 años 47 años o los que hagamos falta esto cuando lo podemos cambiar en el 24 vale pues me he de acordar vale victoria en una guerra a ver si termina la otra ya y mientras tanto pues eso hacemos mejoras aquí en Sidguna ni que sea por meter algo más de tropas ¿no? bueno cuando se mueren mis descendientes no es del todo malo tío en plan si lo piensas pues bueno se han muerto tío o sea quiero decir que molaría que sobrevivieran y casarles y hacerles cosas pues sí pero tampoco hay que estresarse ¿no? este cabrón es que no se ha querido convertir ¿eh? que perro rebelión tras la facción de la libertad que nos odia por ¿qué quieren su puesto en el consejo? impuestos abusivos se los bajo y te mando un regalido con eso se calman un poco y este entiendo que también le mandamos un regalo nos sale bien a ver si se relaja un poco la facción ojalá aumentar nuestro aprendizaje en 2 ah ojalá hubiera haber aumentado nuestro aprendizaje en 2 hubiera sido la polla vale siguen queriendo revelar con esta opinión tío yo de verdad que hay cosas que no entiendo nada mira una piedra runica hacía tiempo que no hacíamos una claro el tema es que no sé hasta que punto mis baseos por ejemplo utilizan piedras runicas ¿sabes? a ver aquí vamos a meter a este perro o a este ¿cuántas tropas suma este? 1500 tío este cabrón si le meto debería querer dejar de revelarse sí o sí tío está a 100 por dios están a 100 los dos tío y aquí siguen a piñón ¿cómo puede ser? o sea yo por este tío lo entiendo ¿sabes? porque este nos odia muchísimo pero que ya está ¿sabes? nos lo intentamos ganar le voy a ganarnoslo nos lo ganamos y le metemos un le metemos un regalo también me quedo peladísimo de pasta pero mira ya que podemos dar regalos ahora sí quiere revelar otro tío también este que no sé qué coño le pasa no tiene sentido que se revelen tío con estas relaciones mira uno parece que se ha ido ahora se van todos si es que están a tope de relaciones o sea mejor no puede estar la cosa yo eso vamos lo doy por sentado pues ahí está se van a revelar se van a revelar con todos con 100 relaciones qué sentido tiene eso no lo entiendo supongo que es un poco por las tropas relativas y eso en plan de que ellos se ven más fuertes que yo que al fin y al cabo nosotros pues tenemos los territorios que tenemos que pereza me da esto no tiene sentido bajo mi punto de vista sabes y encima que los edificios tardan 3 putos milenios en hacerse es que aunque le suba las relaciones qué sentido tiene nada el tío quiere su puesto en el consejo vale ahora no hay rebelión en principio no entiendo nada mira rescate por un conde que no voy a pedir bueno no es mío ¿no? si es mi vasallo o sea que ni de coña y aquí pueden carcelar a esta o sea Dios por qué vamos a pillar esta de concubina vamos a hacer títulos que bueno ducado de canarias no no vamos a hacerlo voy a transferir un vasallo vale y sigue la rebelión en marcha para independentistas alucinante porque tenemos católicos de vasallos y si los hemos ido creando todos nosotros tío casi me interesa que estos se rebelen en plan son unos putos mierdas y van a estar todos dispersos y si tenemos alianzas que no tenemos muchas pero ahora las haremos tío pues casi me da confianza para intentarlo ¿sabéis? esto lo cambiamos en el 13 de septiembre casi vamos a esperar que pillemos un poder más al que les podemos dar regalos y rezar para que no se rebelen igualmente ¿no? este es el más fuerte entiendo no te puedo ofrecer a mis propias concubinas ni que sea estos ¿no? 75 de oro 75 de oro y 52 no sé tío ni que sea al menos haberlo intentado vamos a intentar ganar opinión y esas cosas de la gente vale en principio ya no hay rebelión ahora mismo nos hemos dejado una pasta que flipas ¿eh? o sea otra cosa ¿no? pero nos hemos dejado una pasta en regalos que alucinas vamos a esperar pillar el poder como digo vale otro hijo y ahora si vamos bueno estamos en paz podríamos hacer algún asalto tío pero en Irlanda ¿no? si no está muy asaltado Irlanda este le puedo liberar ha cambiado su conversión tío es un puto conde o sea es que la cultura me da igual pero que al menos sean de mi religión ¿sabes? hacemos un asalto vale toda Irlanda está asediada esto también hay algo que no es asediado casi acabamos antes Aquitania mira esta zona un poco ¿no? mira Borgoña está muy cheto tío Francia Francia está sin vámonos para Francia otro heredero y no ah vale vale que es la dinastía Errónia espérate en principio este vale y aquí tenemos a nuestros hombres hombre ya son 6.000 ya es otro rollo mira pillón de la familia cercana más alta perfecto y aquí vamos a tirar ya por erudición y a muerte tío venga vamos a saltar vamos a quedar Francia tío entera hasta los cimientos cuántas tropas tendrán igual me he calentado me he calentado uff mierda me he calentado tío dime que no nos da tiempo a irnos no nos va a dar tiempo joder me he calentado que mierda tío no espera que Francia estuviera tan cheta y de todo lo que he elegido habrá sido la peor opción ¿verdad? sí ah tengo aquí un territorio que gracia tío vaya F vale pero no está mal del todo tío eh puedo desmantelarlos esperamos un poquito que se recuperen y elegimos un objetivo mejor porque vaya fail ha sido un pequeño fail vale aquí no podemos hacer nada más de momento hombre está muy bien Uplandia tío es que tenemos que intentar mantenerlos siempre ¿sabes? vale yo intentaría mantener esto siempre o sea que necesitamos dinero tío necesitamos hacer unos buenos saqueos vale vamos a hacer el strike 2 en esta zona no sé si Asturias en concreto pero es que cualquiera de esto estaba bien o sea Francia era la peor opción que podíamos pillar y la hemos pillado en plan xd está bastante asaltadilla pero bueno mola porque van siendo más ricos si pillamos unos buenos a unos a unos ¿cómo decirlo? como entra el control en algún sitio ahí mismo vale igual si pillamos unos prisioneros y esas cosas ¿sabéis? luego nos hinchamos a ganar pasta mira 50 aquí chaval no no quiero morir joven este hombre tiene que vivir un poco por lo menos ver conquistada a Corcega tío durante su reinado vale hemos perdido bastantes hombres en asaltos pero bueno vamos a saltar todo esto y ahora con cuánta pasta volvemos eh voy a dejar de influir tío ya no nos sirve de nada vale aquí vamos a pillar progreso de fascinación cultural o sea quería eso sí o sí si hay poderes de estos que se pillan primeros tan potentes vale voy a ir a las fiestas tío porque nos bajan estrés y por por ganar opinión de la gente ¿sabéis? duke rolf no ni de coña libero a un vasallo vamos en menuda gilipollez sería eso vale yo creo que estamos un poco a tope de saqueo vamos a volver vamos a volver aquí por ejemplo al final esto lo hemos mantenido o sea poco a poco los territorios y eso joder tenemos muchísimo prestigio tío es que molaría tanto tirar un un cb de conquistar reino por ejemplo a a a a Sicilia ¿sabéis? se me tiran algún pollo tienen 10.000 hombres ahora pero es una invasión de reino ¿sabéis? que no sé cuál está tirando la verdad aquí pero Sicilia y pillar Sicilia a golpe sería tan la polla que realmente Sicilia necesitamos solo la isla ¿no? pero bueno eso que nos quitaríamos y luego vamos tirando con sus pelis de educados no sé por qué no puedo tirar más porque no somos ensalzos entre los hombres damos prestigio con estos con estos pavos vale no podemos hacer nada vale vamos a ir metiendo cositas aquí sé que no somos arquitecto ni mucho menos pero bueno a ver esto lo pillaríamos en 25 años ¿veis? ya está muy bien eso tío una alianza con un conde algo malo se traerá entre manos vamos a pedir rescates no hemos pillado no hemos pillado voy a encarcelar a esta duquesa de las islas nah quedamos más o menos bien niños sin tutores mi hijo y heredero ojo vale ¿en qué le metemos tío? me gustaría meterle mucho en en temas religiosos eso por ejemplo claro luego luego me convierte en la cultura y la fe ¿sabes? pero bueno en fin no cuento con el respaldo de mi rixgodi ¿qué es esta? ¿puedo poner a mi concubina? con esta sí que cuento con su respaldo vale podríamos hacer algo en menor que ahora que tenemos perras uh 40 de estrés no quiero pillar estrés que no quiero morir joven sé que es una mierda hacer eso pero bueno vamos a meter aquí este edificio vamos a ir haciendo cositas de estas ya vamos a hacer más asaltos vale es que no sé no entiendo por ejemplo que aquí me bajen las tropas máximas en teoría estábamos como en 6.000 7.000 antes tío ya lo han vuelto a bajar vale ganamos prestigio sale bien la traducción y vamos ganando puntitos vale aquí por ejemplo aumentamos el desarrollo del condado que eso en realidad como digo no nos sirve de mucho pero bueno pero por ejemplo podemos mirar el home week o algo de esto joder mi edad Suecia está fuerte también tío así nos aliamos con ellos aquí por ejemplo el desarrollo está en 9 tío lo podemos subir ¿sabéis? está muy bajo podemos ir subiéndolo ahí vale vamos a intentar conseguir alianzas tío en plan poder de alianza mira rutenia pues venga este 1 tú lo que vayamos pudiendo pudiendo Transilvania nos encanta Rumania tú Hamlamath ¿tenemos ya alianza con estos? no y están bastante tochos así que let's go igual en una de estas pues nos vemos suficientemente fuertes como para atacar a alguien ¿sabéis? vale invadimos algo tío yo haría un asalto más por asegurar nuestras arcas y después vamos a conquistar Cerdeña o algo de esto vamos a venirnos por aquí fua maldito seas perdemos perdemos mucha pasta ¿eh? dios si perdemos pasta y estos ya no son asaltantes porque hemos acudido de una guerra creo pues nada pues nada tal como nos hemos venido nos volvemos es lo malo de los aliados ¿no? que te meten en te meten en historias tío aunque no mole pues es lo que vale vamos a esperar que terminen de hacerse los edificios y metemos otros tantos vale realmente podríamos asaltar cosas por aquí seguramente estamos súper bien de renombre por cierto ¿eh? poco se habla a la cárcel aquí a la peña hay que encarcelarla que eso es lo que más ayuda vale esto aprendizaje por nivel de devoción claro somos muy devotos realmente las ganas que queremos hacer son por ducados ¿no? o sea realmente lo de Sicilia no lo necesitamos realmente mira tiene una rebelión es probablemente una guerra de ducado porque no podemos no somos ni siquiera ilustres vale voy a meter cacerías y esas cosas aparte nos quitan estrés que nos viene de lujo y no sé también si un banquete puede ayudar como somos borrachillos vale vamos a meter esto y una peregrinación haremos también si podemos perder peso ojo hablar con un confidente darse la bebida ir de peregrinación no puedo porque estamos en guerra amigo vale han terminado de hacerse los edificios vamos a seguir haciendo los que podamos vale estamos a punto de terminar la guerra a ver si nos da tiempo de hacer unos asaltos claro el tema es que asaltar con todo mira está aquí Italia tío está aquí Italia voy a destacar esto y Cerdeña Cerdeña es más o menos independiente tiene 5.000 hombres a ver que son bastantes ¿sabes? pero es más o menos independiente vale claro es que quiero atacar pero Italia tiene las tropas en el norte es atacable y esto es desde luego también lo que pasa es que creo que no puedo meter todavía o sea no somos ah ya somos ilustres perfecto pues mira vamos a atacar si no yo que sé tío hace tiempo que no conquistamos nada vamos a llamar aliados este puede hacer algo bueno 570 hombres pueden son importantes si fue una guerra más grande me daba igual y vamos a llamar a este también ¿no? que tiene unos 4.000 yo creo que con esto vamos bien y vamos a convocar aquí todo nuestro ejército con esto deberíamos ir bien igual no es gente suficiente mira ya no somos obesos let's go tenemos bastantes tropas vamos a desembarcar ahí con un ejército de aquí al lado con otro voy a entrar en deuda voy a entrar en deuda no apetece mucho vale estos serán sus aliados entiendo tengo nagros por cierto que se nos olvida estoy tan feliz de tenerlos nagros voy a bajar un poco la velocidad que nunca se sabe vamos a ver si llega algún aliado perder el malus de desembarco vale ya no estamos enfermos vale con esto sentenciamos o sea terminamos un poco con estas islas nos queda toda la parte de Sicilia que sea nuestro objetivo siguiente yo pillaría primero el principado este de los católicos lombardos y luego iría por el resto que lo tiene el bizancio es que bizancio hay que esperar una buena oportunidad que yo creo que llegará sabéis en algún momento no sé cuándo pero llegará si me viene algún aliado mira ahí está y eso me da más confianza para atacar de hecho estoy aquí con los sonagros verdad sí que hay que mejorar también los sonagros vale vamos a atacar probablemente tengan bonus defensivos y distintos edificios de hecho me atacan aquí llevamos tres años en deuda pero ellos también están en deuda xd vale con esto ganamos tiene muchos hombres de armas realmente nosotros hemos pegado un poco el bajón en cuanto a hombres de armas y tal obviamente porque no somos un mega imperio super rico vale obviamente hay que asediar la capital y estos que se vengan aquí por ejemplo vale y hemos conseguido dinero lo cual nos viene de putísima madre porque no vamos a estar en deuda estoy aquí con los sonagros ¿no? sí vale que los sonagros no harán mucho porque al nivel que están ya los edificios pero algo hacen algo aceleran realmente me daría tiempo a sacar el logro de más rápido que el zorro creo pero bueno bien metemos aquí los los tíos a ayudar con el asedio y sacamos lo de místico del lujo y conseguimos sabio que no está mal hay uno aquí en nivel 3 pero bueno está muy bien tío o sea acabamos de pillar un uno de nivel de de devoción por la cara o sea que cero quejas vale me quieren subir los impuestos pues que los suban ¿sabes? 84% tío vale vale aquí pillamos pedagogía habría que educar nosotros a los pupilos o sea que no estamos haciendo vale espero que no me hieran ni me pase nada chungo no escapéis zorritas espero ganar esto uff no ganamos o sea menos mal que me han me han reforzado porque no ganábamos esa batalla con sus aliados y tal espero quedarme yo los zucados tío o sea quedarme yo directamente a los condados me he quedado alguno ¿no? he quedado carliari no está mal ¿está con el control alto? está en cero porque sale que está alto 4 si solo me he quedado carliari ¿no? o sea estos nos van a odiar vale este está convirtiendo este está aumentando el el desarrollo que está bien aquí vamos a subir el control y iremos haciendo más cosas mira una piedra runica vamos a meterla carliari perfecto no hay fallo no hay fallo vale ya tenemos que regenerar los hombres de armas eh si por dios vamos a hacernos atléticos que nos va a venir de puta madre con lo borrachillos que somos vale pues tenemos ya casi corcega vamos a revisar un poco los objetivos el límite de señorías de 80 recordémoslo o sea no nos podemos pasar de 80 y el logro lo que nos pide es vale nos faltan bastantes cositas tío o sea obviamente nos tendremos que deshacer de territorio yo creo igual está justo sabéis nos falta Sicilia y Malta nos falta esto de aquí esto de aquí todo esto y esto no nos queda tantísimo pero claramente hay que pegarle mucho a Bizancio y Bizancio otra cosa no pero está muy tocha muy muy tocha aunque me veo fuerte con aliados y tal yo creo que son batibles yo eso en el siguiente capítulo nos intentamos establecer en Sicilia rollo no sé si podemos pillar Sicilia entera incluso si podemos pillar Sicilia entera vamos a hacer esta esta guerra y meteremos guerra por Ducado a Bizancio intentar quitarle estos dos vamos poco a poco vale nada más chicos muchísimas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao gracias